Este fin de semana la recorrida por Hiper Wally se detiene en la planta alta para ofrecerles un pantallazo de lo que exhiben en materia de decoración de interiores con objetos de hoja lata. En las primeras imágenes podemos ver sobre mantel de raso calado y bordado objetos muy originales como centros de mesa con esferas de rafia, además de jarrones en los que el trabajo artesanal y rústico habla por sí solo, interesantes repujados todos en texturas de metales con muy buenos acabados, detalles que se logran además en las asas o mangos desde muy simples pasando por terminaciones artísticas, son ideales para ambientes en los que la rusticidad es evidente pero también coquetean muy bien en salones distinguidos, los jarrones por ejemplo quedan muy bien con varas disecadas en colores de la nueva temporada, damos una vuelta de página para mostrarles en otra vista más objetos decorativos confeccionados en metal, para esta ocasión sobre manta de chenil rústica con colores de la tierra se exhiben portabelas y fanales con acabados de pátina de efecto envejecido, para la ocasión se presentan con velas de colores haciendo un buen contratono con las piezas principales, otros objetos que se muestran en este pequeño catálogo televisivo incluyen paragüeros, más centros de mesas y jarrones y como último detalle les mostramos este jarrón de piso que parece de cerámica artística pero es de metal muy original con un interesante mix de terminaciones bien patchwork, sobre el final les recordamos que en la planta baja las góndolas empiezan a vestir con aires navideños y la cercanía del 8 de diciembre fecha en la que se arma el arbolito y se ornamentan los negocios va a llegar en un abrir y cerrar de ojos, hasta la próxima semana